En el asentamiento Néstor Kirchner de Maipú, esta mañana cerca de las 7, un hombre incendió la casa de su ex mujer, un hombre que venía ejerciendo sobre ella justamente violencia machista desde hace bastante tiempo. Tenía una medida judicial de prohibición de acercamiento, de exclusión del hogar. Sin embargo, ayer, por ejemplo, este hombre justamente atacó a golpes a su mujer en el centro, o sea, no tenía ningún tipo de prurito y la había amenazado con hacer algo en su casa. Entonces, ella anoche decidió cambiar de domicilio, dormir en otro lado con sus cinco hijos. Tiene cinco hijos, cuatro no son de él, uno sí es hijo biológico de este hombre y, como les decía, decidió cambiar de domicilio por las dudas. Por las amenazas, por el miedo. Fue muy claro, él la había amenazado, entonces, ante el peligro, decidió cambiar de domicilio y la decisión fue muy atinada, porque este hombre hoy, muy temprano, terminó incendiando la casilla donde la mujer vivía con los cinco chicos. Una situación tremenda que vamos a escuchar en el relato de la madre de la víctima. Esta mañana a las siete de la mañana vino la expareja de mi hija y le prendió fuego a la casa. Ellos habían tenido un episodio de violencia ayer en el centro, él le había pegado a ella porque ella se vio comprar unas zapatillas, porque él, el día anterior le había prendido fuego las zapatillas, vino y le prendió fuego las zapatillas, le pegó, entonces ella agarró y él le dijo que se fuera y él se fue. Entonces, ella se fue a comprar unas zapatillas al centro porque la había dejado descalza y él se la encontró en el centro a ella, porque él es vendedor ambulante, y se la encontró en el centro y ahí en el centro la agarró y le pegó, le quitó las zapatillas que ella tenía puestas. Entonces, la gente que estaba en el centro, como vio que le estaba pegando, lo agarraron entre todos a él y él salió corriendo. Y entonces él le dijo que le iba a prender fuego a la casa y ella anoche no se quedó acá por miedo. Y esta mañana, como a las 7 de la mañana, vino él y prendió fuego a la casa. ¿Y cómo lo hizo? No sé, se metió por la parte de atrás porque yo siempre la parte de mi casa adelante la tengo cerrada, la puerta. Y se metió por la parte de atrás. Yo me desperté porque yo escuché los gritos de la tía de ella que vive acá al lado. Entonces, cuando yo escuché gritos, yo me levanté y vine corriendo para acá y la vi a la tía de ella que le estaba pegando a él y le decía que no, que no hiciera eso porque él ya había prendido fuego el colchón ya. Entonces, agarraron y salieron los primos de mi hija que vive acá al lado y lo agarraron y le empezaron a pegar. Y él salió corriendo y bueno, y la casa se ardió toda, se prendió fuego toda. Esto hacía unos días que ya venía pasando, hacía unos días que ya venía pasando, que él peleaba con ella y les rompía las cosas a los niños, televisores, todo les rompía a los niños. ¿Y antes de esta situación también era violento? ¿Hay denuncias? No, no, nunca le hizo mi hija la denuncia porque él siempre le amenazaba de que si ella lo denunciaba, que él se iba a matar. Una vuelta agarró el nene, el más chiquito, el propio hijo de él y lo agarró con un cuchillo en la garganta y le dijo que si ella le llamaba a la policía que lo iba a matar al bebé. Entonces, mi hija no le llamaba a la policía por ese miedo, que hiciera algo y bueno, lo terminó haciendo. ¿Y qué necesitan? Lo que la gente pueda ayudar. Electrodomésticos, ropa. Ropa para los niños, calzados, porque andan descalzos los chicos, se quedó sin nada. ¿Son cinco niños de qué edades? Uno tiene 11, el otro 9, 7, 3 y un bebé de un año. ¿A qué número tienen que comunicarse? 2-6-1-5-2-5-2-5-6-6-6-2. La última vez anterior a esto, él agarró el nene con un cuchillo y le dio a ella también una puñalada en la mano. Y ella no lo denunciaba por miedo, porque él decía que la iba a matar a ella. La amenazaba con los hijos también. La verdad es que la situación es brutal. Bueno, primero insistir a todos ustedes que están del otro lado que con lo que puedan ayudar serán bienvenidos, porque se quedaron, como escuchaban, sin absolutamente nada, con cinco niños que ni siquiera tienen una prenda de vestir a esta hora, porque lo incendió todo. Así es que el teléfono en nuestro graf para ayudar, como también en nuestro graf, observan que en casos de violencias de género hay que llamar al 144, al 911, a todas las dependencias municipales que hoy trabajan en esto que es la violencia de género. Lo importante es la denuncia, hablar a tiempo, porque las situaciones pueden llegar a ser extremas. Bueno, ya sabemos los casos de femicidios registrados y que tanto se dan en nuestro país y que nuestra provincia no está exenta de las estadísticas que son horrorosas. Entonces, denunciar 144, 911 en las dependencias municipales, gubernamentales, pedir ayuda y una vez que se hace la denuncia, dejarse asesorar y dejarse proteger y hacer cumplir las medidas de exclusión, las medidas de prohibición de acercamiento. Pasaba en este caso que por temor, la mujer atacada, la víctima, dejaba que este hombre siguiera concurriendo al domicilio para ver a su hijo. Y la verdad es que después se desencadenaban discusiones que terminaban nuevamente en hechos de violencia. Así es que, bueno, pedir ayuda es fundamental y hablando de ayuda, que ayudemos a esta familia.